Juego del equipo, construir una torre. Necesitaremos 5 hojas, 5 clips y 4 gomas. Y un chupachu. Muy bien. Ahora mismo debemos construir una torre más alta solo con los componentes que están sobre la mesa. Formaremos los equipos compuestos por todos los participantes y ahora mismo, cada equipo debe construir la torre más alta en el lapso del tiempo 15 minutos. La torre final debe sostener el peso de un chupachu. Hay varias estrategias. Empiezamos. Y terminaremos la prueba. ¡Ah! Para ser mucho más sólida. ¡Qué bien! Podemos construir la torre con objetos de nuestro entorno. Por ejemplo, en el restaurante podemos usar servietas, palillos para los dientes, en las oficinas podemos usar las gomas y los clips tal como hemos visto, o por ejemplo, en escuelas infantiles podemos poner un bloc por encima de otro. Cualquier torre creada debe después soportar un peso añadido y debemos medir nuestra creación con un metro. Cualquier torre creada. Y, cuando va a la guerra con los compuestos. Cualquier torre creadaross a아残led al depósito de las circular enc Unas. Cualquier torre creada. Kuega la turpré hab 10 euros por encima de uno de los de los mantelos. ¿Quéодos pasaron en los recursos de un encuentro eccleros importantes para observar? ¿V cooler!? Sí. Vi va a la guerra. Por ejemplo, esta chapack. Entonces, cuando vamos a ir de la ciencia, se suscеждóviendo. Disculpa, va a la pl sexología. Nos convocarse con un clerk a placer. Gracias.